¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Decidme en el chat No se ve, joder Y yo pensando aquí que era un streamer de la polla No se ve, no se ve Ahora, otra vez se para si lo pongo en grande Me cago en... Venga, pues lo vamos a tener que ver así Ahora sí, ¿no? Decidme si se ve ahora Ahora sí, bueno Cuando pones pantalla completa no lo... No sé por qué, no se ve No se ve cuando pongo pantalla completa Bueno, el primer asalto ha sido mítico asalto de tanteo Berchel hacia adelante Valdez un poquito más atrás, un poquito más paradito Más paradito en el sentido de actividad, de golpes y tal Pero buscando la contra Ahora sí se ve bien, perfecto, perfecto Lo siento, todavía tengo que mejorar, macho No sé cómo se hace las cosas Buen jab ahí de Valdez Mira, otra vez lo repite Muy bien, ¿eh? Porque está en las cuerdas pero no está corriendo Está caminando, está caminando muy bien Y mira, moviendo un poco más la cintura Que es lo que dije yo que hacía falta Qué listo ahí, ¿eh? Ahí es donde Berchel tiene peligro Cuando te metas las cuerdas y te tira ahí Cuatro bombazos Y cómo ha cortado la acción Muy, muy inteligente ahí Muy bien, ¿eh? Joder, lo que dije de la cintura lo ha mejorado Ha estado más atento en ese sentido Muy, muy bien Joder, anuncios, anuncios Eh, toro No queremos invertir en criptomonedas Ni nada Muy bien, muy bien Le veo bien, ¿eh? Porque está ahí, aunque esté en las cuerdas Está parado, mira, ¿eh? Y cómo va con el jab Ah, y ahí es donde tiene peligro Berchel Que pega unos bombazos De locos Le veo bien a Valdez, ¿eh? Ahí bien paradito Yo le veo muy bien Buf, muy bien, muy bien Saliendo ahí Es que lo que yo dije que tenía que hacer Que era Eso Moverse Mover más la cintura En vez de bloquear tanto Lo está haciendo Es que con Berchel bloquear Es una locura Es que es una locura, locura Mira, no ves Y le corta la acción Ahí Pum, se ve peligro Corta la acción y listo A ver qué me vais diciendo ¿Cómo veis vosotros la pelea? Yo de momento Uy, uy, ahí la ha cogido bien Con la derecha Berchel, ¿eh? La ha cogido bien Ahí es donde tiene que tener cuidado En las cuerdas Tiene que cortar la acción Lo que ha hecho Lo que ha hecho Ahí muy bien, otra vez Mira, ¿eh? Corta la acción Es que eso es perfecto Cuando tu rival tiene peligro Que pega muy fuerte Lo que tienes que hacer es eso Cuando estás en la esquina Intentar pegar un par de golpes Agarrarte y girarle Muy bien, muy bien Para mí, de momento El primero igualado ¿Cómo lo has visto? El primero igualado Y el segundo para mí Valdez ¿Cómo lo veis vosotros? Sí Se ha notado el trabajo de Chepo La verdad que Yo he visto un buen Valdez Mejorado ahí Sobre todo Eso Gracias al nuevo seguidor No le puedo ver Ahora le voy a ver aquí En el directo Paul XXXXX Muchas gracias por seguirme Lo que estaba diciendo Que yo le he visto bien Desde fuera dominando Y cuando Siente el peligro De que Cuando está en la esquina Berchel puede tirar los golpes Le para Le corta la acción Y entonces Vuelta a empezar Y ahí está mejor él Muy inteligente Muy, muy inteligente Se ha pasado un poquito adelante Es que no quiero ver Ni el tiempo que dura el vídeo Porque si no sé lo que ha pasado Bueno, si ha dicho hospital Eso es que ha equivocado 100% Mira, ahí sí que le coge bien Berchel Pero rápidamente sale Es que es ahí Donde tiene el peligro Berchel Cuando te quedas en la esquina Sin mover la cintura Hostia Qué bien con el jab Tres jab seguidos ahí Muy bien, eh Muy bien Porque sobre todo No está corriendo Y tampoco le va a desgastar Tanto eso Mira Van dando los tres asaltos Tres asaltos llevan ya Pues ha habido uno que no hemos visto Los tres a Valdez Sí, yo también El primero igual Un poco más igualado Pero Pero para mí va ganando Valdez De hecho es que Yo no veo cómo a Berchel Porque Berchel espera eso A cerrarte Y tirarte cuatro bombazos Y cuando va a tirar Sus cuatro bombazos Valdez Se agarra Le gira Y vuelta a empezar Entonces ahí no está cómodo Mira No lanza Está súper incómodo No lanza No lanza el jab Muy bien Otra vez La agarra y se le gira Muy bien Otra publicidad Esto es lo malo de YouTube Está muy incómodo Sí, sí Mira otra vez Que ve bien la cintura Me ha enseñado otra vez La derecha Pero muy bien la cintura Y otra vez Le traba Y vuelta a empezar Sí Está tirando los golpes Porque no Mira, mira Joder, qué bien Qué bien, qué bien Estoy flipando, eh No me imaginaba a Valdez así Uf Otra vez el jab Qué bien Ya somos 26, eh Para ser la mañana Cómo nos gustan las peleas Cómo nos gustan Mira Creo que la he visto Que está tocado Qué mal O sea, mal no Veo incómoda a Berchel Otra vez Es que le veo mucho más fuerte Mucho más fuerte a Valdez Y todo Es mucho más contracción muscular Mira Mira No me jodas Mira Hola, hola, hola En el cuarto 40 segundos 40 segundos quedan Termina ya Estoy nervioso Qué bien Valdez Veo sin contracción A Berchel, eh Le veo sin contracción No sé si igual le ha costado Le ha costado dar el peso Algo Hola, qué bien Valdez Mira, mira la pierna Va al suelo Al suelo Bueno, quedan 10, eh Aguanta 10, eh Uf Vaya 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 croches Pero qué Si la ha salvado ahí Cuéntale Que la ha salvado las cuerdas Que está grogi Está grogi Está grogi Se va a salvar Porque quedan 5 segundos Pero mira, mira, mira Le van a dejar seguir No me jodas Buah Mira Si está grogi Le tiraran la toalla, ¿no? No, porque si dices lo de hospital Es que no le tiran la toalla Pero ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! No me lo esperaba No me lo esperaba ¡Uh! Sí, ha tenido que ser algo Que le haya costado dar el peso Pero yo le veía muy fuerte No sé Buah, mira Si estoy Estoy temblando Y todo De la ¡Iy! De la adrenalina En esta pelea Si ganaba Berchel Eh Alcanzaba Bueno, igualaba el récord De Chávez De defensas del Perú Superpluma Que creo que eran 4 En la segunda Iba a ir yo a pelear Y Lo va a matar Uf, estoy nervioso, eh Yo no creo que se recupere ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que no se va a recuperar, eh Yo creo que no se va a recuperar Ni de palo Es que ni de palo Ni de palo Ni de palo A ver, a ver si vamos a ir la repetición Con un crochet Con la mano adelante, eh En la 100 ¡Uf! Mirad la pierna Y cómo se va por él Qué bien Ese crochet lo tiran mucho Mucho Valdez, eh Así como yendo Como yendo adelante Qué bueno Buah Berchel moviéndose Viene otro anuncio No me jodas No quiero ver otro anuncio Quiero ver la pelea Creo que es la primera vez que he visto a Berchel moviéndose así por el ring Corriendo Ahora mismo A ver, a ver, a ver Vamos a darle para atrás Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, 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 uy Uy, 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 uy Sí Asalto número 5 ¡Otra vez el mismo! ¡Otra vez el mismo! Con la mano adelante Qué bueno es ese Así como escondido Uf, qué bueno Se lo busca otra vez ¡Está groggy! ¡Está groggy! Lo mismo que el otro día con lo de Warrington La esquina, ¿qué espera? Tío, a tirar la toalla Sí, mira como Mira como El bote que pega es raro y todo Sí, lo de Warrington fue de locos Fue de locos Es que mira, mira Que la pierna de atrás Cuando tira él el golpe y todo Qué raro está Uy, uy, uy No me gusta nada verla así, ¿eh? Nada, yo creo que Valdel lo va a aniquilar Lo va a coger otra vez Con el croche ese de adelante Es que muy bien Valdel, ¿eh? Incluso ahora está un poco peor Porque está más Ocecado como venir a A pegarle Porque ha visto que le ha tocado, obviamente Y va un poco más adelante Olvidándose de la cintura ¿No veis? Y ya le están llegando más golpes Por eso Está cao Lo va a tumbar Sí, sí Planagan, pienso igual que tú Está muy, muy tocado Muy tocado Mira, ¿eh? ¿Has visto ese jab? ¿Cómo la tembla la pierna? Solo con un jab ¡Uf! ¡Uf! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, vaya contra de derecha! Vamos a verlo otra vez ¡Hala! Es que mira, mira ¡Hala! ¡Hala! No tiene Es que no tiene contracción Él cuando pega, ¿eh? No, está como un muñeco Sí, está mal No, no No le veo bien Y Valdez otra vez bien Le corta la acción Al hoyo que vaya Para mí la esquina Igual debería de protegerlo un poco Aunque sí que es cierto Que ahora se ha llevado ese golpe duro Pero tampoco Se ha llevado muchos más Este salto Otra vez Esa mano de atrás Ojo, esa mano de atrás Qué bien Valdez Sí, sí, sí Mira que Con Las últimas peleas de Valdez Tampoco me gustó tanto Hoy se está Vamos Se está sacando el doctorado Impresionante Es que como le noquee ¡Mira! ¡Uf! Cómo lo ha cogido otra vez Ese croche adelante Qué bien ahí ¿Has visto? ¿Habéis visto? Intenta Berchel tirar sus golpes Él se agarra y le gira Es que eso es perfecto Es que perfecto Perfecto Bueno, parece que está un pelín recuperado Aunque todavía cada vez que le pegan Un poquito raro las piernas ¿Por qué round va? Ahora mismo Vamos a ir al 6 ¿Cómo se come el derechón? Flipas, eh Sito Vaya derecha Vaya derecha Pero yo creo que con el golpe que más daño le está haciendo Es con el croche ese de la mano de adelante Sobre todo porque va a la zona de la sien Que tengo aquí a Nekan Nada, para mí Valdez está muy, muy bien Muy, muy bien Lo único que igual le podría achacar por sacar algún pero Porque siempre hay que sacar algún pero Es que este último asalto ha movido menos la cintura Porque iba más al ataque Pero vamos, eso nos pasa yo creo que a todos A ver, la repetición esta Ya, sí, sí Está ahí Porque es que, a ver Berchel Berchel tiene ladrillos, eh Pega bien fuerte Uf, estoy nervioso, estoy nervioso El 6, asalto número 6 Manuel Sí, a la derecha cuando le coge bien Vamos, ve las estrellas Berchel Es que muy bien ¿Habéis visto que bajito está Óscar? Óscar es mi coleguita ya Y tira el jab Como levantándose un poquito más para llegar Perfecto Joder con los anuncios Me cago en Y luego como en cuanto tira el jab Hace defensa Qué bien, macho Qué bien Me recuerda O sea No es igual, ¿no? Porque son diferentes boxeadores Pero la primera de No, la segunda de Canelo con Golovkin Me recuerda bastante Que Canelo se tenía que mover No quedarse en las cuerdas En cuanto se quedaban las cuerdas Intentaba girar Me recuerda bastante Mira ahí como le mete el hombro Qué bueno Para cortar su acción Es que perfecto eso Es que me encanta Cómo está haciendo eso Mira que es agarrarse Pero me encanta Porque está siendo súper inteligente No, muy bien Ahora Berchel ha recuperado Yo creo un poco Ya está un poco mejor Pero no es Es que intenta Es que Berchel Donde es bueno Es cuando te cierra ahí Con 3-4 golpes Pero si no te cierra Pues le cuesta más No se siente cómodo Mira A ver Qué dice Sito A mí las últimas peleas de Valdez No me convencían Pero en esta va como un tiro Sí, sí Yo esta estoy flipando O sea, para mí está impresionante Está Muy, muy bien Uf Uf Qué contra Muy bien Otra vez Es que otra vez Le corta Sale de la esquina Y vuelta a empezar Es que muy bien Mira lo que sí que han pegado Los dos Es muy poco abajo Me ha parecido a mí Es que que bien Valdez Que va atrás Se mueve y tal Pero no corre Se está desplazando Es que lo hace Vamos Me está encantando Me está encantando Mira qué pasa ahí Como que le ha dado golpe atrás ¿Le va a quitar un punto? Es la primera vez que la avisa Joder Ah, vale, vale Me lo quita Pero sigo viendo raro a A Berchel No Está un poco mejor Berchel Pero creo Para mí va ganando Todos los saltos Valdez La verdad ¿A ti? Bueno, ahora para mí Ha recuperado un poco Ha recuperado Me parece que está haciendo Una pelea A ver si se le escucha Un poco Lo que dicen Esto es silencio El gancho de izquierda arriba Ellos gancho Lo llaman al crochet Nuestro Le dice el árbitro Que no le dé a golpe Ese conejero Mira Ahí se que ha pegado Sí, ahí Ahí la ha cogido Un poquito Se ha agachado Un poquito Vamos ahí Que somos 24 Por la mañanita Estoy contento Con esto de Twitch Estoy contento Vamos, el 7 El 7 Todavía queda Queda vídeo Así que queda pelea Queda pelea Muy bien, ¿eh? Como se hace pequeñito ¡Pam! Me sube con el jab ¡Qué bien eso! Como me gusta Mira, sí que sale un poquito más al ataque Berchel Yo creo que le han dicho Oye, vamos perdiendo todos los saltos Aprieta, chico Sale, sale Mira Sí, sí, sí Sale un poquito mejor Y más al ataque Pero aún así Se mueve raro De piernas No sé Ya es igual mi locura Pero no ves Otra vez Le traba ¡Pam! Volvamos a empezar ¡Uy! Le han dado el último El sexto a Berchel Para mí ha ganado Valdez Bien, otra vez Es que no ves Eso de trabarle Es que es perfecto Es perfecto Porque no le deja tirar sus golpes Mira, ahora Ahora son momentos Un poquito más jodidos Para Berchel O sea, para Berchel Para Valdez Bien, bien, bien Bien Es que no se queda ahí Valdez Es que ahí es donde tiene peligro ¡Muy bien! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aunque veo mejor a Berchel ahora A mí va ganando ahora Esta es alto Berchel De momento Aunque vamos Queda un minuto todavía Otra vez Otra vez Le iba a agarrar Para girarle Es que eso es perfecto Es que es lo que tiene que hacer Ahí Otra vez Le traba Bien, bien, bien Ahí es que Ahí sí que Berchel Tiene mucho, mucho peligro Aunque no sea su mejor día Tiene peligro Mucho peligro Otra vez Es que ese crochet de adelante Otra vez Otra vez Muy bien, ahora Es que a lo mejor Es que ha salto Para mí entero de Berchel Pero es que estos últimos segundos Mejor Valdez Y el golpe más claro Es que ha complicado de puntuar este asalto Porque la mayor parte para mí Ha llevado el peso Berchel Pero ahora los golpes más claros Los ha dado Valdez ¿Qué decís vosotros? ¿Crees que se nota la escuela de Reynoso? Hombre Algo se tiene que notar Llevan entrando tiempo Entonces algo se tiene que notar Algo se tiene que notar Defensivamente Canelo es buenísimo O sea que Reynoso Algo lo ha tenido que enseñar también Y si lo han podido aplicar a Valdez Pues impresionante Y yo veo que lo han aplicado Porque antes Valdez era mucho más De bloquear y tal Y es que casi no está bloqueando Lo que está haciendo es esquivar Hacer cintura Y cuando eso se agarra Le gira Y vuelta a empezar Es que perfecto A ver qué dice Mira le está diciendo Que no se lo quiera comer De un solo golpe No le veo cómodo A ver si Mira hay un 1-2 bueno Le han dicho a Valdez Que no se queda un golpe O sea que no intenté tirar un golpe Me parece bastante acertado eso Aunque le está haciendo daño Con un golpe solo también Con el crochet a la mano delante Uff Uff Nada más salir Uff Hola buenos días Veamos a pelear Pam Jolololol Mira ahí Qué gol Dos golpes ha tenido Es que no está bien No está bien Ahora en cuanto termina La pelea Voy a mirar en Twitter A ver si alguien ha puesto algo Twitter es la enciclopedia de todo si, si también es que Valdez está muy bien se han juntado las dos cosas 26 espectadores otra vez muy bien, muchas gracias es que ha sido a gusto, da gusto hacer las cosas es que no le veo con contracción a Berchel, le veo como no débil tampoco, pero como que tira sin intención a ver, le voy a recuperar de lo que se ha recuperado ha estado jodido, muy jodido incluso hasta Valdez se queda un poco más porque le ve como que no tiene tanto peligro es que ese crochet la mano delante la ha estado martirizando otra vez ahora con el otro que bueno se cambia de zurdo uff está muy cómodo uff, que bueno que bien lo está haciendo si, si, si se está sacando es hostia, no sé si se me banean por decir eso se está sacando el NP eso seguro que no me banean o sea, en Youtube no lo voy a poder subir a Youtube ya tiene que cambiar eso me rompí o sea, me está gustando mucho es que lo que más me está gustando de la pelea es eso como le para como, o sea la agarra para para que él no pueda tirar sus golpes es que eso me está encantando mira, otra vez es que perfecto encima no lo hace para parar la pelea de que no se boxe lo hace para volver a empezar es que lo está haciendo perfecto eso lo está haciendo perfecto ¿qué os parece a vosotros eso? me parece que está todo el mundo igual que yo viendo la pelea, vamos que no puede ni escribir ¿qué movilidad de Valdez? antes se movía tanto yo creo que antes no se movía tanto o sea, por lo menos de cintura no se movía tanto eso es 100% nada, muy bien otra salto para Valdez otra salto para Valdez muy bien muy bien voy a poner un tuit en el descanso de este voy a poner un tuit porque aún no he visto terminar la pelea de Valdez pero de momento se está sacando el está sacando el nepe le corta las acciones todo el rato es impresionante mira, en cuanto empieza el asalto aquí uno, dos bueno, el dos así como por fuera la cara de Merchel la sigue a cámara lenta estáis con la boca abierta ¿no? de escuela la defensa y la contra de Valdez sí, sí, es que está perfecto es que está perfecto ha habido un asalto por ahí por el medio que sí que ha estado un poquito más acercado en ir adelante y se había más golpes pero es que está perfecto no ah, le va para atrás sí nada, Michelle no está no está nada cómodo mira, pues le habían dado dos asaltos a Merchel a mí no me parece ah, bueno el siete sí y el seis yo había dicho que no pero se lo han dado sí, sí pues me sé qué contracción tiene Valdez mucho más que Merchel pienso que a priori es más fuerte Merchel otra L corta qué bien cómo baja qué bien, qué bien qué, a ver ¿caba en el último asalto? que realmente ya no sé ni qué decir porque me estoy repitiendo todo el rato pero es que es verdad está perfecto o sea, me está encantando cómo está cómo está Valdez es que no sé qué bien las contras con la mano adelante en crochet qué potencia con más contracción más explosivo uff gracias al nuevo seguidor está sangrando la nariz ya a Verchel uff qué bueno qué bueno al suelo al suelo muchas gracias Sier por el follow mira cómo se tiene que mover Merchel está tocado está muy tocado no creo que la haya visto así no haya estado así ni en sparring en plan moviéndose por el río en plan en condicionado mira eh Valdez yendo al frente la verdad que no me imaginaba este tipo de pelea muy bien es que le veo muy bien es que si te fijas fijaos Verchel cuando tira los golpes rectos cómo levanta la cabeza es que es normal y le estoy cogiendo con el corche todo el rato levanta bastante la cabeza deja bastante hueco por ahí uff 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 se ha visto lo visto el KO que va a ver sí que es de hospital porque está muy jodido es muy de hospital los que lo hayáis visto ya es muy de hospital sí está más fuera que dentro pero sí que es cierto que no tanto como para que la esquina le tire la toalla eso sí que es cierto pero se está llevando una buena paliza mira que buena combinación gancho con la de atrás crochet con la de adelante al suelo pero muy bien como me gusta esa combinación joder vamos a pasar un poco adelante mira que cara tiene Verchel no está nada cómodo dice uff esto yo no me lo esperaba porque sabéis lo que creo que le está pasando también que él ha tenido muchas guerras pero claro ha tenido muchas guerras que él pegaba a él le pegaban pero claro en ese a él le pegaban él tiraba muchos más golpes pero es que ahora le están pegando y él no puede pegar es que eso ojo tiene que ser frustrante ojo ojo al dato joder mirad la diferencia está como nuevo maldad bueno como nuevo a ver asalto número 10 para mí claro vencedor de momento Valdez pero claro claro o sea no imaginaba esta situación de pelea en ninguno de los casos no veis lleva la cabeza como mía arriba Verchel en cambio va mucho más cerradito mucho más agachadito Valdez uff uff otro peruché con la mano adelante bueno está frito está frito está frito uff no pasa nada si ya se caiga o sea no me hace falta da igual que me hayáis hecho que me hayáis hecho spoiler ya ahora os leo a todos que es que quiero ver esto quiero ver esto uff que derecha así pam tocadita bueno derecha no es la izquierda pero lo estamos viendo a la inversa ahora se ha puesto de zurdo otra vez está muy bien es que perfecto o sea perfecto esto es subir al peso super pluma y decir hola he venido aquí a ser el mejor muy bien físicamente leo muy bien oye resbaló a ver es que me he dicho aquí no digas spoiler Berchel aguanta por el corazón que tiene porque le están entrando muchas manos eso es cierto me acabo de comer spoiler vaya claro pues deberían tirar la toalla imposible los puntos sin fuerza y sin pies para noquear o sea no sé que le tiren la toalla no lo veo tampoco porque tampoco ahora está danzando por el ring pero pero sí que está jodido sí que en cuanto le llegue alguna combinación dura tal sí que o que la arbitro para ir a la pelea o que la esquina tire la toalla hola 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 con el croche ese y cuanto quedaría el asalto no se lo hay pero muy poco hola 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 mira si está como convulsionando un poco ¿no? hola impresionante yéndose atrás haciendo defensa vaya contra es que la tengo que volver a poner hola 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 si si está convulsionando un poco pues estoy flipando yo ya hola hola un segundo para que terminase el asalto quedaba un segundo lo vuelvo a poner lo vuelvo a poner vamos a ponerlo vamos a ponerlo a ver si se pone lo más lento velocidad de reproducción a 0.75 es más lento más rápido a ver sí le esquiva es que toda la pelea con ese golpe impresionante impresionante yéndose atrás defendiendo mira las piernas mira las piernas guau 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 está con los ojos cerrados ¿no? en el suelo ahora con un tweet pasa alguno si tenéis el tweet que he puesto ahí por el chat para que vayáis a darle a me gusta y que vamos a crecer también en Twitter vas a crecer en todos los lados estoy flipando pasa perfecto yo me alegro por Valdés pero me jode por Bercher y además sobre todo porque es un caos muy feo muy muy feo